... Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al tercer y último día de este curso de verano. Ya estamos en la red terminal, pero el día de hoy también nos va a deparar una serie de ponencias que yo creo que van a ser muy intensas. Primeramente, el día de ayer pudimos tratar en clarificadoras y exposiciones todo más a fondo, más detenidamente, qué es lo que supone el cambio climático, la energía, pudimos ver y conocer las estrategias que está llevando a cabo la comunidad autónoma, así como las diferentes acciones que en esta materia están desplegando a través de los organismos responsables. Bueno, pues recogimos un feeling positivo en cuanto a la emisión de gases del efecto invernadero que vamos a poder, por lo menos a nivel de la comunidad autónoma, conseguir ese objetivo que se ha propuesto. Pero recogimos también algunos otros feelings respecto a la reunión, a la cumbre que van a tener en Copenhague de finales de año, en que no nos dieron una imagen muy clarificadora de cuántos van a ser los compromisos de los grandes países más emisores de gases. Entonces, bueno, ahí tenemos un panorama que tendremos que esperar y ver cómo se va desarrollando. También tocamos el tema de las energías renovables, en las que se nos presentó una figura o una imagen todavía de niño recién nacido que deberá desarrollar, deberemos invertir para que vaya, como ayer decía el ponente, a la universidad. Pero nos quedó en puntos suspensivos, mientras tanto, ¿qué? Porque nuestro consumo, nuestra sociedad sigue demandando energía. Hoy, posiblemente, a lo largo de la mañana tendremos la ocasión de volver a este tema con un experto como es el director de Redis, que lo tendremos después de esta sesión y también, igual, nos da otra óptica en este tema. Donde, desde luego, también se tocó que es importante, fundamental, pues, con relación a pie de calle, de los municipios, y donde sí que en toda la presentación de ayer lo que se vio que es fundamental la participación de los ciudadanos y convencer en toda esta materia, porque si no, no se va a conseguir ninguna de las acciones propuestas. De todas las maneras, cualquiera de los ejes que tocamos pasa porque hay que medir, hay que medir para sensibilizar, hay que medir para comunicar, para evaluar y para rectificar las políticas. Y hoy, cogiendo ese hilo conductor y ese mensaje de medición, pues, la primera sesión de hoy la tenemos enfocada a la medición, a nuestro tema, a nuestro, en el tema un poco de la organización como esta que organiza este curso, y bueno, y aquí tenemos a, pues, los responsables de llevar a cabo todas estas estadísticas, estadísticas medianas en el ámbito de la clínica oficial. Y sin más, pues, bueno, vamos a comenzar, vimos que había mucho por hacer, pero aquí lo que vamos a presentar son los últimos estudios, los últimos indicadores, nuestra opinión sobre ellos, que, bueno, que vais a tener de la ocasión que conocéis, y sobre todo, pues, en algún aspecto que, nuevo y... Y para ello tenemos, pues, bueno, a Mayuril García, que es licenciada en Ciencias Económicas y Interseccionales por la Universidad del País Vasco, máster en Hacienda y Finanzas Públicas por la Universidad del País Vasco, desde 1985 trabaja en estas en distintos puestos, en el campo de las estadísticas económicas, como técnico de estadísticas del sector público, todas las en el TORCUS, como responsable de las estadísticas estructurales, responsable de cuentas económicas, de la estadística del sector público, del área, también a trabajar en el área de metodología del Instituto, ahora actualmente, como he dicho, es su directora de producción y análisis técnico. En definitiva, pues, bueno, una gran especialista en todo el tema estadístico, y, bueno, en este trabajo le han ayudado considerablemente por todos los maestros técnicos también en este instituto, como es Enrique Morán y Aris Olaeta, que Aris está, Enrique no está entre nosotros, pero, bueno, sí que está Aris, que también es económetra, gran experto en todos los temas metodológicos de estadísticas de todo tipo, y ahora, fundamentalmente, en las estadísticas económicas, doctor, máster, bueno, no vamos a ahondar más en los currículums, solamente, pues, bueno, Mariby, puedes empezar. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, el Instituto Vasco de Estadística, desde el inicio de su andadura, ha abordado distintos temas, fundamentalmente relacionados con la economía, la demografía, también temas de carácter social, como las estadísticas sanitarias, educacionales, pero no disponía, en principio, de ninguna estadística relacionada con el medioambiente, hasta la realización de la estadística que vamos a presentar esta mañana, que es la estadística de medioambiente a familias, que es la que os voy a contar un poquito en los minutos que dispongo. Bueno, este es el guión un poquito de la presentación. Hablaremos, en primer lugar, de las principales características de esta encuesta, encuesta de medioambiente a familias, que se realizó en el año 2008, y presentaremos algunos de los primeros resultados que ya están difundidos y están accesibles en la web de Eustad, que se presentaron en abril de este año. Y después pasaremos a ver un poco en qué estamos trabajando ahora mismo en la encuesta, es decir, estamos trabajando en una segunda fase de explotación, y lo que queremos es elaborar indicadores sintéticos, indicadores compuestos que den información sintética y ofrezcan mayor información y más sencilla al usuario. Entonces, veremos, en primer lugar, cuál es la metodología genérica de elaboración de los indicadores compuestos que existe hoy a nivel internacional, la más importante. Escondré brevemente las fases de la construcción de indicadores compuestos. Veremos cómo hemos adaptado esa metodología de elaboración en el caso de la encuesta de medioambiente a familias y algunos resultados que son, de todo punto, preliminares y que, bueno, están sujetos a revisión y, por tanto, hemos hecho el ejercicio para traerlos un poco aquí, para ver algunas características, que siempre es más interesante ver resultados que no es solo metodología. Estos resultados se van a referir al indicador compuesto de concienciación medioambiental, que lo hemos llamado así, de los hogares. Veremos luego algunas conclusiones. La encuesta de medioambiente a familias se ha hecho en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y con los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas. En el año 2006, el Instituto Nacional de Estadística, bueno, a iniciativa suya, presentó a las comunidades la oportunidad o la opción, les planteó, el poder realizar una encuesta social, aprovechando que se estaba discutiendo a nivel europeo, en Eurostat, la encuesta social, lo que luego se llama encuesta europea de hogares, ofreció a las comunidades autónomas el realizar una encuesta social de forma coordinada, de forma consensuada, en todas las fases de la operación. A pesar de que, digamos que en Europa no estaban todavía cerrados los aspectos metodológicos de la misma, se decidió seguir adelante y plantear la encuesta social a nivel del Estado español e incorporar los aspectos metodológicos que Eurostat en su momento definiera posteriormente. De esta manera, se formó un grupo de trabajo para abordar esta encuesta, formado por el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística de Andalucía, el Instituto de Estadística de Cataluña, el Instituto Gallego de Estadística y Eustat. Estas comunidades autónomas iban a desarrollar en sus respectivos territorios la encuesta en todas sus fases y el INES iba a encargar de desarrollar la encuesta en el resto del Estado. El grupo de trabajo que se creó empezó por debatir, en primer lugar, cuál era el tema que se iba a tratar en la encuesta social. Después de varios intentos, se decidió que el tema a tratar iba a ser el tema medioambiental y estudiar cuál era el posicionamiento de los hogares en relación al medioambiente. Por tanto, se delimitaron cuáles eran los objetivos una vez definido el tema, qué eran los que tenéis ahí. Bueno, investigar los hábitos, las pautas de consumo y las actitudes de los hogares en relación con el medioambiente, ver el equipamiento de las viviendas, el uso desde una perspectiva también medioambiental y obtener indicadores comparables por comunidades autónomas. Eustat, digamos, que tenía un paso más allá de estos objetivos, que era efectivamente obtener indicadores que pudieran permitir la comparación entre comunidades autónomas, pero indicadores de carácter sintético o de carácter compuesto, no únicamente los indicadores simples y la comparativa que nos podían ofrecer los ítems distintos del cuestionario. Todos estos objetivos, desde luego, tenían como objetivo final el ofrecer medios a los agentes para formular políticas medioambientales relacionadas con los hogares. Bueno, brevemente, un poco las características de lo que es la operación. La operación está dentro del Plan Vasco de Estadística, como ocurre con todas las operaciones que lleva a cabo Eustat. El Plan Vasco de Estadística 2005-2008 tiene una prioridad quinquenal y el ámbito poblacional son el conjunto de las personas de 16 o más años que residían en aquel momento en viviendas familiares principales en la comunidad autónoma de Euskadi. El trabajo de campo se desarrolló entre mayo y septiembre de 2008 y el periodo de referencia al que se referían los ítems del cuestionario era el momento de encuestación o el último año de referencia. El diseño muestral. Bueno, la muestra se extrajo con un diseño muestral trietápico. En la primera etapa se seleccionaban las secciones censales. Dentro de ellas se seleccionaban viviendas familiares principales, concretamente ocho viviendas por sección. Y en la tercera etapa del muestreo se seleccionaba una persona de 16 o más años dentro de la vivienda. El marco de selección fue el marco de áreas formado por la relación más actualizada que existía en el momento de secciones censales y a su vez las viviendas familiares principales se obtuvieron también de la explotación más reciente que se tenía en ese momento del padrón continuo. Por otro lado, las secciones censales se estratificaron en función del tamaño del municipio al que pertenecían. La muestra, en el caso de la comunidad autónoma de Euskadi, fue aproximadamente de cinco mil viviendas. Como he dicho antes, ocho viviendas por sección, 625 secciones censales con ese reporte por territorio histórico y dentro de las características metodológicas comentar que se sustituían las incidencias que se encontraban en campo que fueron sustituidas. Había una relación de sustitutas por cada vivienda. ¿Cuáles eran las partes que tuvo el cuestionario? El cuestionario estaba compuesto por siete módulos, además de un módulo final que recogía las variables sociales básicas, un poco pues hablamos de nacionalidad, estado civil, relación con la actividad, lo que luego nos va a permitir caracterizar a las familias y luego había siete módulos, siete apartados que, bueno, que pretendían recoger las características e investigar. Un primer apartado de agua en el que recogíamos, en el que se recogían pues temas de abastecimiento, suministro y actitudes de los hogares de ahorro hacia actitudes de ahorro de agua, qué medidas se toman. Un segundo apartado relacionado con las fuentes de energía, ahí hablábamos también del uso de la calefacción, uso de aire acondicionado, medidas de aislamiento de las viviendas, temas de iluminación, qué tipo de bombillas o fluorescentes se tienen en el hogar. Después, un apartado de residuos, sobre tratamiento de residuos, tanto habituales, plástico, vidrio como ocasionales, neumáticos, aceites de cocina, etcétera. Otro apartado, el cuarto, sobre equipamiento y uso de las viviendas de este equipamiento, qué tipo de electrodomésticos tenía la vivienda, su calificación energética, etcétera. También se preguntaba a los individuos por problemas de ruido, de malos olores en su entorno. Un apartado muy importante también relacionado con el transporte y movilidad, del cual hemos sacado conclusiones sobre cuántos vehículos tienen las familias vascas, qué hábitos de movilidad tienen, si utilizan el transporte público, la bicicleta, el coche, etcétera. Un sexto apartado sobre estilos de vida y pautas de consumo y, por último, hicimos un apartado que hemos denominado conciencia medioambiental, en el que les preguntábamos su preocupación por aspectos medioambientales, su participación activa en asociaciones, etcétera, como veremos más adelante. Como he dicho, había dos, están previstas dos difusiones de esta encuesta. Una primera que ya se realizó el 22 de abril de 2009, que fue una difusión coordinada con el INE y con las otras comunidades autónomas que habían participado. se consensuaron en el grupo de trabajo unas 10-12 tablas para difundir, de forma que, ahora mismo, entrando en la web de Eustat y en las webs del INE y de otros institutos de estadística, hay un conjunto de tablas que nos permiten saber distintas características de las familias y se puede comparar esos indicadores simples, esos ítems del cuestionario entre las distintas comunidades autónomas. Pero, como os decía, hay una segunda difusión que es en la que estamos trabajando ahora, que pasa por la elaboración de lo que hemos llamado indicadores compuestos sintéticos, tanto de los hogares como de las comunidades autónomas, que desde Eustat estamos un poco fomentando que también se desarrolle esta segunda fase dentro del grupo de trabajo, en eso estamos trabajando y que esperamos que para finales de 2009 podamos aportar resultados. No pensaba, en principio, dar ninguna información, o sea, comentar los resultados de esta primera difusión pensando que estaban en la web y tal, pero, bueno, yo creo que es muy posible que muchos de vosotros ni siquiera la conocírais y, por tanto, me ha parecido interesante el dar, bueno, algunas pinceladas, ya digo, de esta primera difusión que toda la información está en este momento ya en la web y, por tanto, podéis consultarla si os interesa ampliar el conocimiento sobre estos temas. Bueno, algunas pinceladas, como digo, ahorro de agua. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, los hábitos de ahorro de agua más comunes están extendidos entre la población vasca. Un 86% de la población de los hogares admite tener hábitos de ahorro de agua relacionados con que se llena la lavadora o el lavavajillas, etcétera, pero otros hábitos no tan comunes o que, digamos, que exigen algún esfuerzo, como, por ejemplo, el tener dispositivos economizadores de agua o limitadores de descarga de las cisternas, pues, bueno, como veis ahí por los porcentajes de los hogares que disponen de esos sistemas no están tan extendidos. En el tema energético, bueno, decir que todas las viviendas cuentan con fuentes de energía, lógicamente, y que más de la mitad disponen de gas canalizado. Bueno, el porcentaje, por ejemplo, del tema del gas es muy superior a lo que ocurre en el resto del Estado. Y, bueno, como nota significativa, decir que los hogares en promedio dicen que cuando la regulación de la calefacción se hace mediante un termostato, pues, las familias vascas eligen en promedio una temperatura de 20,1 grados para poner la calefacción, lo cual parece que está ahí en sintonía con las recomendaciones que, como decía ayer el director de EVE, todas las mañanas nos dicen cuál es la temperatura que tenemos que poner, etcétera. Parece que hacemos caso a esas recomendaciones y que sirven para algo. En cuanto al reciclaje, decir que el reciclaje de los residuos ordinarios está ampliamente implantado en nuestra comunidad autónoma con tasas por encima del 90%, tanto del vidrio, del plástico, del papel, pero no así, no está de igual manera extendido el reciclaje de lo que llamamos residuos ocasionales, neumáticos, baterías, aceite de cocina, etcétera. En el apartado del transporte y la movilidad, bueno, pues, más del 70% de las familias posee un vehículo. La media es de 1,4 vehículos por familia en la comunidad autónoma de Uscadi y el transporte privado sigue siendo el medio estrella en los desplazamientos de la población vasca, porque el 41,2% de la población dice que, como utiliza el transporte privado en la mayor parte de sus desplazamientos, fundamentalmente, el coche. A pie o bicicleta figura como la segunda forma de movilidad, con el 30,8%, y, en tercer lugar, aparece el transporte público y el autobús como principal medio dentro de este. Comentar simplemente dos cositas, ¿no? Parece que los jubilados y las personas que hacen labores del hogar, seguramente que a todos se nos ocurre por qué, son los que realizan los desplazamientos, digamos, más ecológicos, ¿no?, ya que casi la mitad de sus desplazamientos dicen que lo realizan a pie, mientras que son los ocupados a tiempo completo los que, en un 61%, dicen que sus desplazamientos mayoritariamente lo realizan con coche o con transporte privado. En relación a la preocupación por el medioambiente, bueno, podemos decir que está generalizada esa preocupación dentro de la población, es decir, un 81,2% de la población admite que tiene preocupación por el medioambiente, pero vuelve a ser una preocupación más de carácter pasivo, es decir, sí, estamos muy preocupados y también estamos al tanto de campañas de sensibilización en un alto porcentaje, pero participar, lo que es participar en actividades medioambientales solo llega al 17,8%. Lo que sí es curioso es que sí que se apoya masivamente la adopción de medidas a favor del medioambiente, incluso en establecer impuestos medioambientales que en un 63,8% eran favorables a establecer esa medida. Bueno, vamos a pasar ya después de dar estas breves pinceladas que yo creo que son interesantes y que ya digo pueden ampliarse en la web de Ustad a ver la elaboración de indicadores compuestos en lo que estamos trabajando ahora mismo en la encuesta de medioambiente de familias. El interés por los indicadores compuestos se ha producido en los últimos años debido al interés a su vez de tener instrumentos de medida que permitan la comparabilidad entre regiones, entre países, entre grupos y de ahí que, bueno, ha surgido incluso metodología de carácter oficial sobre la elaboración de indicadores compuestos. ¿Cuál es el atractivo un poco o los puntos a favor de estos indicadores? Bueno, es una herramienta básica de síntesis de información y además de síntesis de información heterogénea, es decir, que nos permite agregar o dar una medida de juntar, agregar indicadores simples que pueden tener distintas unidades de medida. Permite la comparabilidad inmediata de los resultados, como hemos dicho, el hacer ranking y el hacer gráficos que además, bueno, pues visualmente son impactantes, es decir, permiten hacer una difusión más amigable de los resultados y además, como punto muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la estadística oficial, existen ya recomendaciones de carácter internacional, manuales, que nos ayudan a la elaboración de estos indicadores compuestos. ¿Cuál es el principal peligro o el principal hándicap de los indicadores compuestos? Son susceptibles a críticas de subjetividad porque, como veremos, hay que tomar muchas decisiones en su elaboración. La forma de salvar un poco estas críticas o esta parte negativa, desde luego, es el ser transparentes en la metodología, explicar claramente todas las decisiones que se han adoptado y, bueno, creemos que ese es el camino. Como hemos dicho, la bibliografía referenta fundamentalmente es el manual de elaboración de indicadores compuestos, manual elaborado por la ACDI y la Comisión Europea, que es un poco el que nosotros hemos seguido y, por otro lado, en breve, dispondremos en la propia web de Eustat el material a partir de un seminario que elaboramos a principios de año, un seminario dedicado también a la elaboración de indicadores compuestos y que tuvimos, bueno, pues a dos investigadores de la Comisión Europea que nos explicaron un poquito cómo se hacía la elaboración y, bueno, el material yo creo que va a ser interesante porque, además, tiene ejemplos concretos para cada uno de los pasos del indicador. Vamos a ver, por tanto, cuáles son las fases, las diez fases de construcción muy rápidamente porque tiempo hay poco y Jota también querrá hablar. La primera fase es la definición del marco teórico. Tenemos que hacer una definición clara y concisa del fenómeno que se pretende medir, muy importante. Después, para fenómenos de carácter multidimensional tenemos que determinar a priori las subdimensiones subyacentes, identificar el criterio de selección de los indicadores simples que vamos a utilizar en nuestro indicador compuesto y parece que las recomendaciones internacionales nos dicen que es imprescindible la participación de expertos en el tema. Fase número dos, selección de variables. Hay que analizar un poco la información de la que disponemos de los indicadores y cómo esa información se ajusta a la definición de indicadores que hemos hecho en nuestro o que hemos especificado en nuestro marco teórico. Primar la información directa, de calidad, de la que se tenga series, etcétera, y después de esta fase tendremos una batería de indicadores simples que formarán nuestro indicador compuesto. La tercera fase es la de imputación de datos missing. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es dónde tenemos carencias de datos, qué mecanismos, qué métodos de imputación vamos a utilizar. Es recomendable utilizar métodos aceptados internacionalmente, ver los pros, los contras de los métodos de imputación y, muy importante, si estamos elaborando un indicador comparativo de países o de regiones, utilizar el mismo sistema de imputación para los distintos indicadores, para cada indicador en las distintas regiones o en los distintos países. Fase 4, análisis multivariante. Bueno, se trata de ver un poco las interrelaciones que hay en los indicadores simples que tenemos y que van a formar parte de nuestro indicador compuesto, ver la estructura jerárquica del indicador compuesto, si se corresponde o no con el marco teórico que hemos definido, ver si las subdimensiones que hemos definido quedan suficientemente explicadas, si existe información redundante, si existen indicadores que tienen un mayor o menor impacto del que nosotros estábamos esperando. Después, es importante saber si es posible agrupar la información por países, por regiones, por grupos, por lo que estemos trabajando, en función de las similaridades, un análisis de similaridades por grupos. Y, por último, analizar también si en aras de buscar una mayor simplicidad estamos perdiendo información relevante. Normalización de datos, una fase fundamental. Generalmente, tenemos indicadores medidos en unidades distintas, como decía al principio. Hay que hacer una normalización de la información. Hay muchas técnicas de normalización, no voy a entrar en ellas, ranking, estandarización, mínimos, máximos, etcétera. Pero hay que hacer una normalización. Después, viene la ponderación de los indicadores simples para formar el indicador compuesto. También hay distintas técnicas de ponderación, otro paso muy importante, y la agregación de los indicadores simples, para los cuales también tenemos varias técnicas. Las más importantes, una agregación lineal que consiste, bueno, pues en la suma de los indicadores simples con sus dos ponderaciones, y una agregación geométrica que es, bueno, el producto de los indicadores simples nos da el indicador compuesto. Una y otra, pues tienen ventajas, inconvenientes, o, bueno, en una tiene más efecto los valores extremos, en otras menos, etcétera. Análisis de robusticia y sensibilidad. Bueno, llegados a este punto se han tenido que tomar muchas decisiones en el camino, en las fases anteriores, como ponderamos, qué indicadores utilizamos. Bueno, sí que se recomienda el analizar en este punto el efecto de cada una decisión, de las que hemos adoptado en el indicador compuesto. Hay que hacer un análisis de sensitividad de los resultados, de la propagación de incertidumbre, y, bueno, realizar este análisis de robustez, de sensibilidad, nos puede llevar a cambiar decisiones que ya habíamos adoptado, es decir, es posible que tengamos que cambiar las ponderaciones o que tengamos que excluir indicadores propagadores de incertidumbre, etcétera, ¿no? Y también nos puede dar pistas sobre qué es más conveniente o cómo debemos difundir el indicador. Las tres fases últimas son la fase de revisión del proceso, se recomienda de nuevo, una vez elaborado el indicador compuesto, detectar los puntos fuertes y débiles y hacer una revisión de todas las fases anteriores para también disponer de información relevante sobre qué es lo que tenemos que difundir. Por otro lado, también se recomienda hacer un análisis de correlación con otras variables de interés y, por último, lo que sí se recomienda en este manual de la OCDE es hacer una presentación del indicador que sea clara, que sea precisa, que sea educativa y poner a disposición de los usuarios toda la información metodológica. En la encuesta de medio ambiente de familias lo que hemos hecho es elaborar o estamos elaborando un indicador compuesto de concienciación medioambiental de los hogares para los hogares de la comunidad autónoma. Repito, tenemos resultados preliminares que son los que vamos a comentar muy brevemente aquí y trabajaremos después o queremos trabajar en un indicador compuesto de concienciación medioambiental para todas las comunidades autónomas. Hemos hecho en colaboración con Ikei una serie de fases y, bueno, y otras en solitario, en principio, y estamos revisando un poco los detalles. Los objetivos son los que tenéis ahí, lógicamente, es posicionar a los hogares, dar características de los hogares por grupos en relación a su concienciación medioambiental, posicionar también luego por comunidades, etcétera. Y, sobre todo, simplificar la información. ¿Cómo hemos normalizado las variables? Bueno, unos breves apuntes sobre algunas de las fases de la construcción de indicadores y cómo los hemos aplicado. Hemos considerado penalizaciones, es decir, los indicadores los hemos normalizado entre menos uno y uno, valores menos uno y uno, y en algunos casos pues existe penalización. Por ejemplo, en el ejemplo que ponemos ahí, apagar la calefacción a la noche, si no se apaga la calefacción a la noche pues se considera un punto negativo. ¿De acuerdo? Bueno, en algunos casos, bueno, tenéis tres ejemplos de cómo se han normalizado las variables. ¿Cuáles son las undimensiones que se han utilizado o que estamos trabajando para la elaboración del indicador? Un poco coinciden con los apartados del cuestionario. Ahorro de agua. Esos son algunos de las variables que forman parte de ahorro de agua. Dispositivos economizadores, etcétera, tienen todos la misma ponderación que es lo que veis un poco entre paréntesis. En el ahorro de energía, que es otra de la subdimensión, pues hay una relación de indicadores importante y ahí sí que tenemos distintas ponderaciones. Hay algunos indicadores que ponderan más y otros que, bueno, pues tienen una ponderación un poco más baja. Como veis, bueno, apagar la calefacción por la noche, grados de temperatura, no sé, ventanas con ruptura del puente térmico, tipo de bombillas, etcétera. Eliminación de residuos habituales, los conocidos. Eliminación de residuos ocasionales. También hay distinta ponderación en ellos, pues los neumáticos, el aceite, los productos químicos tienen una ponderación superior o los aceites de cocina. Pautas de consumo. Son estos los indicadores que forman parte del indicador compuesto de pautas de consumo que a su vez forma parte del indicador global con la misma ponderación. Transporte y movilidad, ahí se pondera o tiene mayor peso el desplazarse habitualmente en transporte público a pie o en bicicleta con respecto a las otras posibilidades. Actitud medioambiental, también se pondera, tiene mayor peso el tener una actitud activa. y estas son, por tanto, las siete subdimensiones también y los pesos que tienen las subdimensiones en la formación del indicador global medioambiental de hogares. Hemos utilizado un método agregativo ponderado en el cálculo de este indicador. Y después, hemos hecho un análisis clúster de similaridades para el análisis de la información obtenida, con la puntuación obtenida, y un análisis discriminante de factores socioglográficos entre los distintos grupos que hemos obtenido para poder caracterizarlos. Resultados preliminares, muy brevemente. Indicador de concienciación medioambiental, que es sobre el que hemos ido trabajando. Estos son, tenéis en acisas los hogares, en ordenadas los valores del indicador. Es una distribución de carácter continuo. La mayor parte de las familias tienen valores entre 0,2, 0,6, etcétera. Como veis aquí, en las distintas subdimensiones, podemos ver que las distribuciones para el ahorro de agua son normales, en general, tanto para el ahorro de agua al ahorro de energía, pautas de consumo. Esta es una distribución asimétrica, la eliminación de residuos ocasionales con valores más bien positivos altos, en el tema de la actitud medioambiental es al revés. Es asimétrica, pero con valores más bien negativos. Se ha hecho un análisis jerárquico de clúster para establecer cuáles son los grupos de familias con valores del indicador similares y nos han salido cinco grupos fundamentalmente y hemos hecho el análisis de cuáles son las características de estos grupos de familias, de estos cinco grupos de familias. ¿Qué podemos decir? Digo resultados totalmente preliminares. Bueno, podemos decir que en el indicador global de concienciación medioambiental de la comunidad autónoma de Euskadi, cuanto menor es la puntuación global del indicador, es decir, los peores comportamientos en relación al medioambiente lo tienen grupos en los que hay un mayor número de hogares formados por una o dos personas, es decir, los hogares formados por un miembro o dos miembros en general tienen un peor comportamiento medioambiental. En general se trata de personas con nacionalidad no española, en general personas con nacionalidad de fuera de la Unión Europea. Normalmente hay más personas en estos grupos solteras, viudas, separadas, paradas, con niveles de estudios bajos, con ingresos bajos, bueno, estas son un poco las características de los grupos que tienen peores puntuaciones en el indicador de concienciación medioambiental. Podemos decir que estas características curiosamente se han repetido para todas y cada una de las subdimensiones de este indicador que también las hemos analizado, es decir, cómo es el comportamiento, hemos hecho un análisis similar para el indicador de ahorro de agua, la primera subdimensión, bueno, esa es la distribución escalonada, los cinco grupos, hemos hecho el mismo análisis jerárquico clúster y las características prácticamente si las leemos son similares, hogares formados por una persona, nacionalidad fuera de la Unión Europea, solteras, viudas, parados, niveles de estudios bajos, ingresos bajos, se repite. Ahorro de energía, el mismo estudio, el mismo análisis y volvemos a ver las mismas características, aquí aparece mayor número de mujeres, personas de nuevo en edades avanzadas, las características son similares en todos los indicadores parciales que tenemos, residuos, lo mismo, solo hay uno, y por eso voy a ir directamente a él, y porque ya no, solo hay uno, pautas de consumo, igualmente, las mismas características, solo hay uno de estos indicadores parciales, bastante lógico, por otra parte, que es el de transporte y movilidad, en el que se ha hecho el mismo análisis, los cinco grupos, el de endograma, en el que justamente las características se invierten, totalmente se invierten, es decir, cuáles son los, en los grupos en los que tienen peores valores en el indicador de transporte y movilidad, son exactamente grupos en que fundamentalmente el tamaño familiar es mayor, en el que los ingresos son más altos, en el que los estudios, personas que tienen un nivel de estudios superior, bastante lógico, si lo pensamos por otro lado, ingresos más altos, más coches en la familia, utilización del coche en los desplazamientos, ingresos más bajos, posiblemente, no se dispone de automóvil, desplazamientos a pie, etcétera. Lógicamente, son resultados en principio bastante lógicos. En el indicador de actitud medioambiental vuelven a darse las características de las que hemos visto al principio. Más concienciados las personas con mayores estudios, mayores ingresos, menos concienciados, pues bueno, ingresos bajos, niveles de estudios bajos, las personas paradas de fuera de la Unión Europea, de nacionalidad extranjera, etcétera. El tema territorial ni lo voy a mencionar porque salen algunas cosas que habrá que analizar porque los guipuzuanos parece que tienen menos concienciación, los a la vez es mayor, no vamos a entrar porque son resultados preliminares, como digo, y tendremos que estudiarlos con calma. Conclusiones, ya acabo. Los resultados presentados, por tanto, como digo, son aún preliminares. Seguramente, habrá cambios debido a la fase de revisión de detalles en la que nos encontramos. Yo creo que, espero que podamos dar resultados definitivos antes de que acabe el año. La difusión de cómo vamos a dar estos resultados está todavía por diseñar. Estamos trabajando con otras comunidades autónomas porque creemos que es muy interesante el que, además de poder dar un indicador para la comunidad autónoma de Euskade, tengamos esos indicadores para otras comunidades que nos den la posibilidad de comparar y de situarnos. Y, bueno, para eso, para poder trabajar con otras comunidades y elaborar estos indicadores, estamos liderando la elaboración del indicador compuesto de concienciación medioambiental de las comunidades autónomas, que está en una fase un poquito menos avanzada que este que os he comentado. Nada más. Muchas gracias y le paso la palabra. Marili, la verdad, agradeceros al esfuerzo que habéis hecho que nos cuesta y que me cuesta para traer así como tenemos este trabajo que, la verdad, es lo último que ha salido hace dos días. Entonces, agradeceros y, bueno, que podamos ver esos resultados definitivos.